Hola, ¿qué tal, cracks? Panamá siguió con su gran desempeño en esta Copa Oro al vencer en penales a los Estados Unidos en las semifinales. Para el segundo tiempo, apenas al minuto, uno fajardo se quedaba cerca. Al 53, Ismael Díaz exigía a Turner. Tras eso, Estados Unidos adelantaba líneas y pasaba a dominar las acciones. Al 65, Jesús Ferreira sacaba remate que pasaba rozando el poste. A 90 más 3, parecía que Panamá se llevaba la victoria cuando Ismael Díaz la mandaba al fondo, pero en posición adelantada, sellando así el empate para irnos a los tiempos extra. Así, Panamá hizo historia metiéndose a la final de la Copa Oro por tercera vez, e intentando ahora ganar su primer título, mientras Estados Unidos se va con un sabor agridulce. ¡Sí! Intelijantísimo. Y creo que es de lo mejor que tiene la zona de Conca Craft en Europa, porque tiene gran calidad este Carrasquilla. Es que vos ves también que Panamá tiene variantes. Tiene fuerza, tiene explosividad, tiene altura, tiene choque, tiene técnica, tiene porte. O sea, tiene muchas virtudes. Panamá es un equipo bien conformado. Yo dejo de ser una selección, es un equipo. Equipo, equipo. Funciona como tal, como lo es el fútbol, un fútbol colectivo. Con muchas ideas, con mucho manejo de balón, individualidades que también lo tiene el equipo panameño. Y eso hace la diferencia. No es de casualidad que está en este momento. No, es de trabajo. En esta instancia de semifinales. Y, como repito, Estados Unidos tuvo que empatarle ya en tiempo extra en el 1-1. Bueno, lo todo, Eduardo. Sí, pero se puso a ganar primero. No, por eso. En ventaja Panamá con gol de Anderson. Y después viene el gol de Ferreira. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo ahí en Estados Unidos. Se juegan ya. Estamos en las postrimerías del tiempo del partido. Ya vendrían los lanzamientos penales si persiste el marcador. Saludamos a Nicole Pabón. Buenas noches. Buenas noches. Martín Eduardo, al público. Aquí estamos para informar. Y bueno, ya como mencionó Martín, ya prácticamente se viene la tanda de penales para conocer al primer finalista, al primero de la Copa Oro que se está disputando en este momento Panamá o Estados Unidos. ¿Cuál será el finalista? El finalista es Gustavo Ford. Bueno, hay que esperar unos minutos más porque los gringos suelen sorprender. Y a Panamá justamente en esos últimos minutos. Pero sí, Panamá realmente merece todo el respeto. Panamá merece los aplausos, el reconocimiento. Yo creo que si pusiéramos, Eduardo, un parámetro, una regla o un metro o un medidor o en la balanza, el peso. Yo creo que ahorita nosotros estamos livianos con relación a lo que está presentando Panamá. No, liviano, liviano queda corto. Esa realidad y lo que está demostrando el equipo del panameño, el fútbol que ha desarrollado este día, porque ha hecho un partidazo que de hecho para mí, en ese tiempo extra, o por lo menos en los 90, en los últimos 10 minutos, tuvo más oportunidad Panamá que Estados Unidos. Sí, tuvo más la pelota Estados Unidos, pero ya en el último pase fallaba. Panamá era el que tenía más oportunidades, lo que ha hecho Carrasquilla, que en el gol fue un protagonista muy importante para elaborar el balón a su compañero y la definición también. O sea que colectivamente e individualmente vemos que es una televisión que es un equipo de empate. Sin duda alguna, es un equipo sólido, consolidado, un equipo armonioso en su fútbol. Y como dice Eduardo, ya tiene una idea definida. Bueno, ya terminó el partido. Terminó el partido en sus 120 minutos, empate a uno, Estados Unidos y Panamá. Y nos iremos a los lanzamientos de penaltis. Ya previamente Estados Unidos tuvo con Canadá esta escena. Y de repente es una ventaja para Panamá, Eduardo, porque el técnico y jugadores ya vieron cómo patean los gringos. Aunque Turner también ya tiene esa inspiración y esa fuerza. Aunque yo creo que es bastante desgastado, pero lo voy cansado el equipo Panamá. Vamos a ver qué ocurre. Que es aquí nuestro, no es lotería como algunos llaman. Esto es técnica. Virtud. Con reacción de un arquero. Y hoy tiene más ventaja el lanzador con las nuevas reformas que se le han hecho al reglamento arbitral. Los porteros tienen que permanecer sobre la línea de golpes sin moverse los costados. Por lo menos tener algo de su cuerpo en la línea cuando he golpeado la pelota. Y le va a tomar fin ahora sin tanta payasada. Algunos solían hacerlo en el pasado. Sí, ya la Internacional Guarda ha modificado ese tipo de situaciones porque el tío Martínez es uno de los pioneros de eso. No, pero antes, Martínez, mucho antes del tío Martínez, ya veíamos que algunos arqueros a la hora de ganar a tantas penales. Llegaban ahí directamente a hablar con el jugador para tratar de intimidar y que eso habrá ya no se puede dar. Hasta tocarle la pelota, Eduardo. Vos colocas el balón y yo como guardameta llego a intimidarte y a tocar un poco la pelota. No, eso ya no se permite. El respeto sobre todo. Así que solo imagínense que Honduras hubiera llegado donde está Panamá en este momento. ¿Cómo estuviéramos? O sea, el hombro no existe. Pero realmente yo soy necio en reconocer el trabajo de Panamá. O sea, es que está Eduardo a nada, a poquito, de llegar a una final. A su tercera final. Es una realidad. Y no quiero decir que Panamá está trabajando bien, que es porque quiere mentir. Porque el hecho de que esta selección, que no era favorita, digamos, para clasificar a los cuatro mejores de la Liga de Naciones de con el camino a Costa Rica, estuvo... ¿En esta Copa de Oro? No, no, no. Estoy hablando del proceso que ha llevado. Se quedó con el cuarto lugar de la Liga de Naciones. Y ahora, en la Copa de Oro, se clasificó en primer lugar de Pudupum haciendo una buena campaña. Una parte de un grupo que lo vimos que ganó de forma solvente. Y fue uno de los que prácticamente caminó con ciertos rivales. Y ahora, con un rival fuerte como Estados Unidos, está haciendo un buen trabajo. Y antes de definirse este juego, mínimo, tiene asegurado un cuarto lugar Panamá también. En la CONCACAF. Sí, claro. Es que el techo de Panamá era realmente semifinales. O sea, en el presupuesto, en las proyecciones, antes de la Copa de Oro, conforme al nivel que venía presentando, las apuestas estaban que iba a llegar hasta semifinales. Pero está a punto de romper esos esquemas. Yo creo que lejos de divertirnos, lejos de tener la expectativa por lo que va a ocurrir, yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es más empezar a trabajar sobre lo que tienen estos rivales. Empezar a estudiar a Panamá, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Tiberia y Tobago, Haití. Porque más adelante me lo vas a encontrar. Está dando a la ticina. ¿Por qué? Porque después se les olvida. Ah, no, pero si vos sabes lo que dijiste. Claro, yo dije que Estados Unidos, ahora digo que México. Y así es esto. Bueno, cuando quedó eliminado mi Real Madrid con el City. Y ahí está la respuesta de Panamá para todos aquellos que dicen que la CONCACAF diseña para que sea finalista de Estados Unidos y México. Ahí está Panamá. Son finalistas y tenés un buen equipo para ganarle a todos. Ese Eduardo ganará también justo a Estados Unidos a sumar. Bueno, Jamaica y el Invicto en este partido. Jamaica y el Invicto. Precisamente le está valando a Estados Unidos y termina empatando. Lo que quiero decir es que hemos estado hablando mucho de Panamá, pero se lo merece. Eduardo, yo creo que en Centroamérica y en CONCACAF ya deberíamos... Es que nos está costando reconocer que el mejor equipo en los últimos años de la zona, ha sido Panamá. No. O sea, estamos como tragando el orden a algún sector. No sé a qué porcentaje te... Algunos no lo están aceptando, Eduardo. Por lo menos acá le hemos dado siempre el reconocimiento a Panamá. Que no lo quiera aceptar es porque no lo quiere ver. Claro. Porque si la realidad está puesta... Imagínense, supuestamente dicen que Costa Rica, que el clásico y todo aquello que empezaron a levantar cuando se discutió que era el Panamá a Costa Rica. Y Panamá hace mucho tiempo ya ha tomado la medida a Costa Rica también. Sí, claro. Tanto Nura como a Costa Rica. Claro. Lo tiene de hijo. Vamos a estar hablando nosotros desde acá o desde Costa Rica que Panamá no está creciendo. Que no es que está desarrollando. No, 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 no. No es que está creciendo, Nicole. Es que ya es como usted lo dijo. O sea, no es que está creciendo. O sea, ya es una realidad. Ahora, Panamá está abajo, Eduardo, porque todavía no tiene el Palamá, es de un Costa Rica, de Honduras. Pero va encaminado y va bien. Mira, va llevando bien su proyecto. O sea, bien consolidado. Imagínate que puede ganar la Copa Oro. Ya estás hablando de que ya llevaría un trofeo a su vitrina. Ya tiene uno aquí de la Copa Centroamericana. Te conoces que aquí en el Nacional vino a ganarle a Costa Rica y nos dejó para nosotros. Ya el mínimo es el segundo de CONCACAF. Pero habla del presente o de la historia? El presente. Sí, no, claro. Si habla de la Copa Oro, sí. El segundo de CONCACAF y este es el máximo evento de CONCACAF. De la Copa Oro, sí. De la Copa Oro. Porque en la National League quedó de tercero. Sí, pero el máximo evento de CONCACAF es ese. Cuarto, cuarto. Sí, no, por eso. De la Copa Oro. O sea, que de la National League ascendió de cuarto, hoy está en segundo. Sí, oíme. ¿Es ascenso o no es ascenso? O sea, excepto la eliminatoria para una selección absoluta, Panamá ha estado en dos semifinales. Estuvo en la National League semifinal y ahora tengo una final. Bueno, pues es una realidad, por el que no lo quiera ver, sinceramente. Así que, sinceramente, Panamá está metiendo miedo. Mete miedo. Es una realidad. Mete miedo. Esa es una forma de demostrar el trabajo, la selección panamérica. Bueno, mientras arranca el partido. Bueno, ya va a arrancar el partido entre México y Jamaica. Y hagamos la pausa. Sí, por eso, pero cuidado un Jamaica-Panamá. Sí, hay muchos mexicanos en Las Vegas. Bueno, la pausa.